708 hurtos y 670 robos en 2017 encabezaron la lista de delitos en Pérez Celedón según los datos del organismo de investigación judicial durante la rendición de cuentas realizada este jueves. Las denuncias en 2017 ascendieron a las 2.627, incrementando en un 4.8% con respecto a 2016. Del total de denuncias recibidas, 1.648 casos corresponden a delitos contra la propiedad. Veamos el desglose de delitos en Pérez Celedón. Hurtos 708, robo 670, asalto 188, robo de vehículos 56 y robo de ganado 26. En el caso de los hurtos, 233 casos correspondieron a sustracción de celulares a peatones. Seguimos siendo muy confiados, el tema de hurtos se nos ha elevado, muchos de esos hurtos son de celular, que son por descuidos principalmente, por portar el celular o dejarlo donde no se debe dejar, entonces hay mucha gente que anda tratando de aprovecharse del descuido ajeno y a eso hay que tener mucho cuidado. Y el robo a viviendas abarcó el 60.5% de los casos de robo en Pérez Celedón, para un total de 406 de los 670 registrados. Esa cifra colocó al Cantón Generaleño el año anterior, de primero a nivel nacional, seguido por San Carlos. Igual las viviendas, ya no se pueden dejar las viviendas solas, tienen que tener sus medidas de seguridad también, sus verjas, sistemas de cámaras se recomiendan, algunos medios tecnológicos o físicos donde se pueda hacer contención. Pero ya en este cantón, lamentablemente tenemos mucha delincuencia foránea, que no es de la zona, que nos visita frecuentemente y que es uno de los que hemos notado que nos está haciendo más daño. En delitos contra la propiedad, la mayoría se registraron en los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores. Y por barrio, el centro encabeza la lista con 287 casos, Cocorí 59, Sinaí 43, Palmares 41, Villaligia 41, Santa Cecilia 36 casos. En el sector cercano al Estadio 35, misma cantidad en Pavones, 30 en Daniel Flores y Brasilia 25. El personal, pues si bien es cierto, el recurso humano que tenemos no es tanto, pues yo creo que nos estamos dedicando abocadamente a hacer lo mejor posible. Y el resultado fue, yo creo que lo observaron en números, casi 883 imputados en el año 2017, de los cuales 234 fueron presentados en forma directa al Ministerio Público. Igual tuvimos una incidencia criminal alta, el tramitar 2.666 denuncias no es fácil para una comunidad, apoyar también la parte de Buenos Aires y otros compañeros de otros cantones. Durante el 2017, el organismo de investigación judicial realizó una variedad de trabajos en el cantón, destacando dos casos relevantes. Uno, el caso de Los Santos, donde se dieron 7 allanamientos en la zona de Los Santos, Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Corredores y Saabegre, y que dejó 7 imputados. Y uno de los más recordados el año anterior, fueron los 34 allanamientos simultáneos, donde más de 500 personas trabajaron para detener a una organización criminal ligada con la venta de drogas. Este caso fue nombrado como Los Papis y dejó 34 imputados. Los 34 allanamientos fueron en Pérez Celedón y Buenos Aires. Yo creo que fue un año bastante provechoso, tanto para la comunidad como para el cantón y para toda la región. Se rescatan los dos casos de criminalidad organizada, muy importantes, que entre los dos sumamos casi 50 imputados, y de los cuales en este momento hay unos 23 todavía con prisión preventiva, los otros están con medidas, pero yo creo que ahí es donde se rescata el querer es poder, y con la ayuda de las instituciones públicas, se encuentra también Fuerza Pública, que nos colabora mucho, y la Fiscalía, yo creo que hemos ido sacando buenos resultados, obteniendo buenos resultados de la labor que hemos emprendido. Un detalle importante, en el 2017 fue que los asaltos a viviendas disminuyeron de forma significativa a mediados del año anterior, de la mano de los allanamientos hechos por el Organismo de Investigación Judicial. Un detalle importante, en el 2017 fue que los asaltos a viviendas,